Yo acudo ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a solicitar el antejuicio de mérito contra los magistrados de la Sala Constitucional, los siete magistrados, seis magistrados y dos suplentes. Ellos son Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calix Tortella, Luis Damián, los Urdes Suárez y los suplentes Federico Fuenmayor y René de Graves. La solicitud es por cuanto pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado la nación, previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal. El Tribunal Supremo de Justicia, por intermedio de la Sala Constitucional, ha venido ejecutando como una política reiterada, dictando distintas decisiones. Yo voy a hacer mención solo a alguna de ellas, la 155 y la 156, en la cual se produce una ruptura del orden constitucional. Fue tal el impacto y la magnitud de esas sentencias que se convocó el Consejo de Defensa de la Nación, no sé si lo recordarán, que un día posterior al pronunciamiento, a la decisión 156, se convoca al Consejo General de la Nación, porque el impacto fue de tal magnitud. Con ocasión de esa convocatoria del Consejo de la Defensa de la Nación, se suscribió un acuerdo donde se exhortaba a la Sala Constitucional a realizar una aclaratoria de la sentencia. Fíjense ustedes esto, el Consejo de Defensa de la Nación solicita aclaratoria e inmediatamente la Sala Constitucional procedió a dictar unas aclaratorias. Que por cierto, en esa aclaratoria ellos dicen que cualquier ciudadano puede solicitar aclaratoria de la sentencia. Sin embargo, yo vine a este tribunal a solicitar una aclaratoria de la sentencia 378 y se me negó porque yo no tenía cualidades. Bueno, así las cosas, se produjo la aclaratoria de la sentencia. Pero esa sentencia, lo que aclararon, por decirlo de alguna manera, fue en cuanto a las medidas innominadas. Pero no entraron a conocer el fondo de ellas. Porque en esas sentencias se le estaba dando poderes especiales al Presidente de la República, incluyendo en materia penal. Cuando la materia penal debe ser interpretada de manera restrictiva, porque el Estado y los ciudadanos necesitan seguridad jurídica de quién va a investigarlo, quién va a juzgarlo. Igualmente, esas sentencias prácticamente se disolvía a la Asamblea Nacional. Se le quitaban todas las atribuciones y se las arrogaba la Sala Constitucional del Tribunal Supremo con la potestad de delegarlos en quien ellos quisieran. Indudablemente, estas sentencias ponen en peligro a la democracia. Un requisito indispensable para la paz, para la convivencia humana. Yo quiero aclararles que no es a través de un acto de fuerza cómo se conspira contra la forma republicana de la Nación. También se conspira generando daños irreparables a través de sentencias. Lo que se está buscando es desmantelar el Estado. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, también en una sentencia, la 378, en la que señaló, entre muchas cosas, que se revive la democracia representativa y se deroga la democracia participativa y protagónica. También, a través de esa sentencia, violando el artículo 5 de la Constitución, se le transfiere a un poder constituido la soberanía que es del pueblo, que solamente puede ejercerle el pueblo. Igualmente, se atenta contra la supremacía constitucional. Todos estos hechos, por supuesto, me llevan, y frente a la negación del Estado de Derecho, cuando se desconoce el Estado de Derecho, me vi en la necesidad de solicitar este antejuicio de mérito. Porque es necesaria la paz de la República. Es necesaria la seguridad. No puede ser que el Tribunal Supremo de Justicia, hoy no me gusta la Asamblea, yo la elimino. Mañana no me gusta el Ministerio Público y lo elimino. Mañana no me gusta otro organismo y también lo elimino. Pero necesitamos seguridad. No puede ser que yo voy a desestructurar el Estado, desmantelar el Estado, conspirar para cambiar la forma republicana establecida en esta Constitución, solamente por caprichos. Entonces, tiene que haber una tranquilidad. Y para lograr esa tranquilidad y esa paz de los ciudadanos, tiene que ser a través de las decisiones serias y responsables que emite el Tribunal Supremo de Justicia, especialmente la Sala Constitucional. Con ocasión, quiero hacer referencia que uno de los derechos que tiene el ciudadano establecidos también en la Constitución es la tutela judicial efectiva, artículo 26 de esta Constitución. Sin embargo, varios ciudadanos pretendían venir el día viernes a este Tribunal Supremo de Justicia y en el día de ayer y habían obstáculos para el acceso. La tutela judicial efectiva es la garantía que tiene el ciudadano de acceder a los órganos de administración de justicia para que le tutelen sus derechos. ¿Cómo se va a accesar al Tribunal Supremo de Justicia? Se ponen tanquetas y obstáculos. Si las personas se querían adherir, lo correcto era haber habilitado espacios para que las personas vinieran y manifestaran sus, hicieran sus peticiones, que es otro derecho consagrado en la Constitución. Ah, pero yo les quiero mostrar algo. ¿Ustedes saben lo que hicieron algunos presidentes de circuitos en el Estado portugués y en el Estado Miranda? Oigan esto, se les notifica que deben abstenerse de recibir cualquier tipo de solicitud, escrito, reclamo, de cualquier persona para la adhesión de recursos de nulidad y amparo cautelar. Yo se los puedo dejar, aquí está. Algunos de ustedes que lo quieran, esta solicitud. E igualmente, esto ocurrió en el Estado portuguesa. O sea, la tutela judicial efectiva, ¿dónde van a acudir los ciudadanos a hacer sus reclamos? Cualquier solicitud de nulidad, entonces debe ser rechazado. Esto fue una orden emitida por los presidentes de circuitos. Gravísimo lo que está pasando. Y nosotros tenemos que hacerle frente a esta situación. Estos magistrados no pueden seguir en la sala constitucional. En consecuencia, nosotros en esta misma solicitud les estamos pidiendo que éticamente, moralmente, se inhiban de conocer este caso. Y a todo evento, si en el supuesto de que no se inhiban, estamos solicitando la recusación. E igualmente, nosotros estamos pidiendo como una medida cautelar, innominada, la separación del cargo de estos magistrados. Porque corre peligro la nación. Corre peligro el Estado de Derecho. Corre peligro el derecho. Corre peligro la paz y la ciudadanía. Esta es la muerte del derecho. Sería la muerte del derecho si nosotros permitimos que estos magistrados sigan en esta sala. Por eso yo pido que se convoquen a nuevos magistrados para que puedan resolver esta petición hecha por el Ministerio Público y que ellos se separen inmediatamente del cargo. Esto es respecto a la solicitud que hice hoy. Yo quiero también aprovechar la oportunidad y decirles que en el día de ayer yo también acudí a este Tribunal Supremo de Justicia, pero fue a la Sala Constitucional para pedir la nulidad del acto dictado por la Asamblea Nacional el día 23 de diciembre de 2015 por el cual se designan 13 magistrados suplentes y 13 magistrados principales y 13 suplentes. Las causas es porque está viciado de nulidad el procedimiento por el cual fueron designados estos magistrados. Y yo, preocupada también por todas las sentencias que últimamente han pronunciado este Tribunal Supremo de Justicia, yo decía que esa legitimidad de origen de los magistrados designados el 23 de diciembre de 2015 es sin duda una de las causas por las cuales se produjeran o suscribieran grotescas decisiones que atentan contra el orden constitucional. Contra el Estado de Justicia y de Derecho y los principios fundamentales de este. Como ocurrió en el caso de las decisiones que se han venido dictando antes de las 155 y 156, las posteriores a esas, la 378, incluso... ...